Filas para el cine, filas para el banco, filas para el estadio de fútbol, filas para todo. Pero no tiene que ser siempre así. En Profeco nos renovamos. Si vas a utilizar algún servicio de Profeco que requiera de un pago, olvídate de las esperas y visitas frecuentes a las oficinas y a los bancos. Para hacerte las cosas más fáciles y evitar que pierdas tu valioso tiempo, ahora presentamos el sistema Profeco Multipagos. Profeco Multipagos es una herramienta que está a tu disposición en Internet, con la que puedes liquidar los bienes y servicios que ofrece la Procuraduría Federal del Consumidor. Profeco Multipagos materializa los esfuerzos por consolidar una nueva Profeco, fortalece el mejoramiento de su gestión y constituye una nueva modalidad para que los proveedores y consumidores puedan realizar sus pagos por Internet de los bienes y servicios que ofrece esta institución, desde la comodidad del hogar u oficina. Hay que destacar los beneficios concretos a los consumidores y proveedores con la puesta en marcha del sistema Profeco Multipagos. Primero, evita hacer largas filas en los bancos. Segundo, ahorra tiempo al efectuar pagos en línea. Tercero, servicio las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar con conexión a Internet. Cuarto, otorga seguridad en la operación e impresión del comprobante respectivo. Quinto, disminuye riesgos por el manejo de documentos y efectivo. Además de continuar con el sistema de pagos tradicional, ahora con Profeco Multipagos podrás realizar ese trámite desde la comodidad de tu casa o de tu oficina, con cargo a una cuenta de cheques BBVA Bancomer, a una cuenta de cheques de cualquier banco nacional, o también a tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Los servicios disponibles en Profeco Multipagos son la calibración de los instrumentos de medición de tu negocio, suscripciones e inserciones en la revista del consumidor, listas históricas de quién es quién en los precios, la lista del registro público de consumidores, copias certificadas, asesoría sobre el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y hologramas. ¿Cómo funciona? Accede a pagos.profeco.gov.mx Primero, obtén tu nombre de usuario y contraseña válidos. Serán la clave de acceso que te identificará siempre que ingreses a Profeco Multipagos. Segundo, registra los datos del cliente o beneficiario. Debes proporcionar ciertos datos personales como nombre completo o razón social, RFC, así como el domicilio fiscal y el de recepción del bien o servicio. Y finalmente, un correo electrónico. Esto con el fin de ofrecerte un servicio de calidad. La Procuraduría Federal del Consumidor protege los datos personales proporcionados por los usuarios de Profeco Multipagos conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Tercero, selecciona el bien o servicio que deseas. Llena la solicitud, misma que contendrá la línea de captura, fecha de vencimiento y el importe exacto a pagar de acuerdo a los precios y tarifas autorizadas, mismas que incluyen el IVA. Cuarto, realiza el pago respectivo. Cuentas con tres medios, tarjeta de crédito, clave interbancaria y cheque electrónico Bancomer. Los pagos se considerarán en firme cuando se efectúen con cheque electrónico de BBVA Bancomer y los realizados con cuentas de cheques de cualquier otro banco nacional, clave interbancaria y tarjeta de crédito Visa o MasterCard serán reconocidos en los plazos que establezcan las disposiciones bancarias vigentes. Cuando realices una operación en día o fecha inhábil, no te preocupes, se tendrán por recibida el día y hora hábil siguiente. Mediante un correo electrónico, se informará al usuario que el pago fue exitoso. En caso de requerir factura, acude a la delegación u oficina de tu circunscripción en el que se entrega el bien o se preste el servicio. Quinto, recibe tu bien o servicio. Si tienes alguna duda sobre la operación realizada, manda un correo electrónico a multipagos arroba profeco punto gov punto mx o llama al teléfono del consumidor 55688722 en el DF y área metropolitana y 018004688722 larga distancia sin costo. Invitamos a la ciudadanía a conocer y hacer uso de esta herramienta tecnológica y formar parte de la renovación de Profeco. Profeco Multipagos es una herramienta en línea sencilla, segura y cómoda. Utilízala ya.